El mundo no hay límite Son tantas cosas que nos afligen del mundo, de su origen No puedo estar aparte si es el arte el que me rige A mi manera busco respuestas que me hipnoticen Que roben la atención, que den un vuelco mis raíces Llegar a viejo y decir hice todo lo que quise No debo favores, quizás canciones, eso dicen Estás aquí pa' aprender, no siempre puedes saber Unidad como reliquia, hasta la tumba me llevo esta fe Y no, no pienso en lo que fue, sino en lo que encontré Del suelo un recojo pedazos de mí en papel Porque esto es lo que entrego, la vida está en desnivel Pero sonríe, quizás se desvíe la tormenta infiel Ok, perdiste ya tu riel, probaste la amarga riel Te comunico, vamos en el mismo carrusel Y entre ser o no ser, prefiero solo trascender Del vacío existencial me busco desprender Volver a nacer, sin miedo a crecer Un año otra vez, un año otra vez Dilemas vencer, es lo que trato de ejercer Aunque la opción es tan estrecha, no intente retroceder No, y aun cuando el mundo caiga a pedazos No olvides prevalecer Oye, te invito a probar la cena esta noche Pregunta, respuesta, sin ningún reproche Vamos a viajar, así que no derroches Energía vital, al final pones el broche Te invito a probar la cena esta noche Pregunta, respuesta, sin ningún reproche Vamos a viajar, así que no derroches Energía vital, trascendental El tic-tac, tac-tac, tac-tac no se detiene Deja, deja, huella en este mundo Absurdo y bipolar Pongo todas las fichas por mi familia, por mi gente Mientras dure la dicha, no habrá descanso pa' lo oyente Porque siempre hay más y más Hoy repartir, creamos fuentes No solo es poesía, hermano